el siguiente segmento tiene contenido o opinión muy bien seis con veintinueve en la mañana ya es viernes es viernes no tiene idea la emoción que tengo de que sea viernes ya quería que sea viernes el fin de semana pasado me fui de viaje de hecho hace una semana no estuve acá en el espacio aquí me apoyó si el radio me acolito el colega Javier Montenegro tenía que viajar vía terrestre el regreso se me hizo pero repesado y no sé si les pasa a ustedes que cuando tienen digamos alguna alguna actividad de fuera de lo normal de lo común el fin de semana toda la semana están como agotados toda la semana he estado así así que ya es viernes que tengo clases mañana pero bueno ya estamos cerrando la semana un abrazo para todos gracias por la generosa sintonía levantarse por favor a levantarse a levantarse y poner en su dial radio majestad o majestad radio y poner también en sus dispositivos electrónicos nuestra estación y nuestra transmisión digital me quiero quedar con una frase o con una reflexión que hace una querida colega periodista y amiga la tatis o lejos del a propósito de lo que pasó anoche con alfredo campo no nuestro ciclista que estuvo ahí cerquita cerquita al igual que angie palacio palacio hace pocos días estuvieron cerquita del oro olímpico ustedes no tienen idea el el lo importante que es para un deportista primero su presencia en juegos olímpicos no es que son becados no es que les les dan nomás el pasaje no es que los seleccionan así nomás no son parte de un proceso riguroso deben clasificar a los juegos olímpicos ese ya es un logro la sola presencia de los deportistas en los juegos olímpicos ya es un plus para ellos y de alcanzar ubicaciones estelares más allá de no lograr el podio pero el quinto puesto de alfredo campo y el sexto puesto de angie palacios ambos obtuvieron diplomas olímpicos angie hace pocos días y hace pocas horas en cambio alfredo campo da cuenta justamente que en estos jóvenes hay futuro hay futuro si se trabaja con con seriedad con responsabilidad si es que se toma en serio lo lo que afirmó en las en los últimos días y que ha generado tanta polémica y tanta discusión nuestro nuestro gran nuestro crack richard carapaz no la necesidad del apoyo por parte del estado yo creo que hay futuro ahí con angie con alfredo campo con otros deportistas no hay futuro y decía la tati no les deseo un buen viernes a alfredo campo para que recuerden que caerse es normal les pasa a los mejores y que lo único después del suelo es levantarse en una nueva oportunidad tal vez así arranquen ese proyecto continúen trabajando para alcanzar esa meta anhelada automáticamente yo que soy cinéfilo y además me encantan las películas de batman sobre todo la trilogía de nolan hay una frase en donde el papá de bruce wayne tomás wayne le dice a su hijo cuando se cae porque nos caemos para aprender a levantarnos una frase que me encanta más allá de que de que sale una película no una película hollywoodense pero pero es o termina siendo un mensaje para todos nosotros tanto lo que dice la la tati no uno se cae porque caerse es normal el tema es cómo te levantas y cómo sigues que meterle ñeque hay que meterle fe hay que meterle ganas en medio de la adversidad en un país que no termina de recuperarse del embate de la pandemia de la crisis económica de la discusión política de los excesos de la política en medio de los ciudadanos que nos debatimos cada día por tratar de llevar un pan a nuestra mesa quienes tenemos la posibilidad de tener trabajo créanme es una bendición y pongámonos en los zapatos de aquellos que no tienen trabajo muchísima gente que no tiene trabajo gente que fue despedida y que no ha logrado conseguir un trabajo gente la que han dicho no bueno no tienes trabajo emprende como que fuera tan fácil ponerse una tienda de abarrotes en la esquina o ponerse un carrito para vender hot dogs porque fuera tan fácil en este país este no ha sido un país de oportunidades este es un país en donde por ejemplo la tramitología ha sido uno de los principales desastres este es un país en donde te quieren sacar plata por todo donde a los profesionales les castigan en lugar de estimularlos descastigan que el profesional tiene que pagar impuesto a la renta impuesto al valor agregado patente municipal aquí te castigan ahora el impuesto del 2% a los microempresarios esta ha sido la lógica y es la lógica de este país hay que meterle ñeque no queda más porque si te caes y no te levantas qué pasa contigo sí o no una lección de vida que nos dan los deportistas y que creo que de alguna manera nos invitan a a tratar de respirar en medio de tanta podredumbre que enfrentamos en el ecuador decía cildrada hace minutos daba cuenta de una nota de revista vistazo yo para empezar discrepo totalmente con el titular de los colegas de revista vistazo cuando dice calos riofrío fue ratificado como contralor subrogantes a la designación del titular y saben por qué discrepo con ese titular de los colegas y lo hago con respeto de mis colegas de revista vistazo porque el señor riofrío no lo ratificó nadie no es que alguien lo ratificó el señor riofrío emitió un acuerdo asumiendo la subrogación de la contraloría pero vamos más atrás la propia génesis de la designación del señor riofrío y vamos más atrás la situación del contralor hasta ese momento subrogante pablo celi y vamos más atrás a junio del 2017 cuando celi se autoproclamó contralor a vista y paciencia de este país donde un segmento de opinión pública le acolito la contraloría ha llegado a la cúspide de una crisis institucional sin precedentes en donde no es que ratifican pues al contralor subrogante el solito se ratifica y asume la subrogación a través de un acuerdo que fue publicado este miércoles en el registro oficial y que justamente dimos cuenta el día de ayer tuvimos acceso al registro oficial de un acuerdo suscrito por él emitido el 21 de julio hace poco más de una semana en donde ante la ausencia definitiva del contralor titular subrogante pablo celi por renuncia irrevocable que luego fue aceptada por el consejo de participación ciudadana el control social él solito emite un acuerdo para asumir esa subrogación mi pregunta es y traslado esta pregunta tanto a la contraloría cuánto no sé pues quién puede resolver este problema el ingeniero carlos riofrío gonzález a esta hora es reconocido como el contralor general del estado subrogante en estricto rigor jurídico pregunto lo reconocen entiendo que el gobierno lo reconoce de hecho en la página web de la contraloría hay una referencia justamente en el sentido de que el gobierno del presidente lazo reconoce al ingeniero riofrío pero en serio lo reconocen lo reconoce la asamblea nacional que es el ente fiscalizador de la primera autoridad de la contraloría general del estado lo reconoce el consejo de participación ciudadana y control social que es el ente nominador el que lleva adelante el concurso de méritos y oposición para designar un contralor general del estado lo reconocen lo reconoce la función de transparencia y control social y por qué hago todas estas preguntas de alguna manera para darle continuidad a mi comentario de ayer sobre el desastre de los últimos cuatro años en la contraloría general del estado porque si mañana pasado resulta que este autonombramiento esta autosubrogación no es reconocida por las autoridades qué va a pasar con aquellas decisiones que fruto de esta gestión que no es reconocida se puedan generar me explico si hoy el ingeniero carlos rio frío gonzález ha asumido la subrogación como contralor general del estado y la contraloría encabezada por él emite informes de responsabilidad penal y otro tipo de decisiones no desvanecimiento de glosas ratificación de glosas establecimiento de glosas que son las actividades que hace la contraloría general del estado ojo con lo que les explicaba ayer la contraloría tiene la posibilidad de desvanecer glosas en derecho no a través de una supuesta red de corrupción a ojo yo decía el otro día que celi tiene que tenía toda la razón al decir que no es ilegal desvanecimiento de glosas no eso no es ilegal lo ilegal lo anti ético y lo corrupto es cobrar por ese desvanecimiento de glosas o mantener las glosas porque no le pagaron un billete que es lo que está siendo investigado ahora mismo por la fiscalía general del estado eso es lo ilegal eso es lo anti ético eso es lo inmoral eso es lo corrupto pero no el desvanecimiento de glosas per se pero yo digo esta contraloría por por eso que quiero que tomen en cuenta lo que estoy señalando si esta contraloría es legal o ilegal la cual si la actual cabeza de la institución en derecho ha asumido o no su condición de contralor subrogante que va a pasar más tarde o más temprano con los procesos judiciales que se puedan generar o procesos civiles o procesos administrativos fruto de las decisiones de esta contraloría general del estado suscritas por quien se autonombró como contralor el punto es ese lo mismo que he señalado de los cuatro años precedentes con una persona que se autoprogramó contralor acolitada por el consejo de participación ciudadana y control social de transición apoyada por un segmento de la opinión pública y de los medios de comunicación y de la clase política muchos de los cuales están hoy callados y algunos ya han aparecido pues a decir cuidado cuidado se aprovechan de esto para justificar el discurso de la corrupción han dicho sin reconocer el desastre institucional generado en los últimos años a partir de una subrogación que era claramente ilegal en la persona del doctor Pablo C. Lideratorre cuidado cometen el mismo error en este momento en el caso del ingeniero Carlos Rufri González a quien no lo conozco y no es una crítica personal a él simplemente planteo estas dudas yo quiero saber si el resto de instituciones yo quiero saber si la administración de justicia reconoce al ingeniero Carlos Rufri González como contralor general del estado subrogante yo quiero saber eso y creo que el país merece saber eso porque de esto va a depender la seriedad o no de las futuras decisiones que adopte la Contraloría General del Estado y de las derivaciones que puedan ocurrir y que puedan emanar de las cosas que investigue este organismo que es el encargado de auditar ese es el concepto pero voy a poner entre comillas porque este país no ha ocurrido eso en el concepto la Contraloría tiene que auditar el buen manejo de los recursos públicos y ha terminado siendo impresentable cuando se ha denunciado que en los últimos tiempos no es exclusivo de los cuatro años precedentes por cierto se había generado toda una estructura mafiosa en interna de la Contraloría General del Estado que tiene que ser investigada y si es comprobada tiene que ser sancionada con el máximo rigor de la ley y si hay funcionarios de segundo o tercer nivel involucrados pues tiene que ser investigados y si hay las pruebas correspondientes tienen que ser sancionados yo me temo como dice don Renato García Sedeño usted debe ser manavita don Renato me imagino por los apellidos va a pasar lo mismo dice yo me temo eso va a pasar lo mismo va a pasar lo mismo por la carencia de institucionalidad seria en este país va a pasar lo mismo es que complejo no y claro acá también nos hacen algunas preguntas si se trata de reconocer entonces él era legítimo bueno o sea Selly fue entre comillas el contralor legítimo cuatro años que ahora le han bajado el pulgar y que ahora nadie quiere o sea ahora 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 ya nadie le para bola ahora todo el mundo está allí cayéndole a Selly porque ya no tiene poder ya complejo no eso es el tema de la contraloría yo les dejo ahí les dejo ahí y hago públicamente planteo públicamente esas inquietudes a ver si alguien nos alguien nos responde o como dice mi pana Nahuel Mendoza casi casi que lo del ingeniero Carlos Río Frío González es al más puro estilo de Juan Guaidó autoproclamado presidente presidente de Venezuela que no gobierne Miraflores es el palacio presidencial en Caracas acá tenemos una autoridad que se autoproclamó contralor pero yo yo parto del origen de su designación designado inicialmente como su contralor con el contralor Selly en ese momento firmando el documento desde la cárcel entiendo que salió escribiendo en manuscrito hay un documento o sea un desastre un desastre por eso yo sostengo que de verdad estas cosas hacen que yo ratifique lo que vengo diciendo hace tiempo este país institucionalmente es un chiste es un chiste bueno y si es un chiste lo de la contraloría que decimos de la defensoría del pueblo querida audiencia porque más adelante vamos a entrevistar a la abogada Tania Castillo quien fue nombrada por el defensor del pueblo titular porque les guste o no les guste el doctor Freddy Carrión sigue siendo defensor del pueblo titular no ha perdido su condición de tal porque no ha perdido porque tiene está detenido pero no tiene sentencia penal condenatoria ejecutoriada porque además entiendo que ha cedido algunos recursos administrativos que le permiten justificar su ausencia temporal del despacho porque no ha sido censurado y destituido por la asamblea nacional el doctor Freddy Carrión sigue siendo defensor del pueblo titular y el doctor Carrión nombre el 18 de junio a la doctora Tania Castillo quien se desempeñaba hasta ese momento como defensora del pueblo de la provincia de Carchi la nombra como su subrogante como la vice defensora luego de cesar a la doctora Zaira Rovira la doctora Rovira estuvo ayer con nosotros entonces la pregunta era le pregunté ayer usted sigue siendo la defensora subrogante me dice si anoche le entrevisté a la doctora Tania Castillo que estará ya mismo con nosotros aquí en la primera hora le entrevisté para RTU le pregunté usted es la defensora subrogante me dice yo soy entonces tenemos dos distinguidas juristas dos distinguidas damas que dicen que son las defensoras subrogantes del pueblo quien es y quien le pone solución a este tema porque por un lado tenemos a la doctora Rovira que después del 18 de junio cuando Carrión emite esa resolución cesándola como vice defensora y nombrando a Tania Castillo resulta que par de días después la doctora Rovira va a la fiscalía y presenta una denuncia en contra de Carrión por el posible delito de ingreso irregular de artefactos tecnológicos a un centro de privación de libertad no sé qué ha pasado con esa investigación si es que le inició a la fiscalía y ella siguió despachando en la defensoría del pueblo pero luego tenemos la resolución reciente del consejo de participación ciudadana y control social que dicen hey momentito el doctor Freddy Carrión sigue siendo defensor del pueblo titular porque hay que preservar la presunción de inocencia entonces si sigue siendo defensor del pueblo titular querría decir que sus resoluciones o sus decisiones o lo que él le emita está apegado a la ley al menos es lo que se interpreta después en esa misma resolución el consejo de participación ciudadana dice que la fiscalía tiene que procesar la denuncia que había sido presentada por la abogada Tania Castillo en contra de la abogada Saida Rovira por supuesta usurpación de funciones o arrogación de funciones ¿quién mismo es la defensora del pueblo subrogante? pero ¿saben qué? más allá de esa inquietud más allá de esa inquietud en el medio está la institución pues y resulta clamoroso patético que la institución que debe ser encargada de resguardar los derechos humanos de los ecuatorianos está inmersa en una polémica porque dos damas se están disputando quién mismo es la que conduce los destinos de esa institución y aquí no hay quien ponga orden explíquenme eso quién puede poner una solución a lo que está pasando porque la doctora Rovira no toma en cuenta la resolución del consejo de participación en el control social la doctora Castillo dice que con esa resolución ella tiene que asumir la doctora Castillo le ha pedido a la ministra de gobierno resguardo policial para poder entrar la ministra de gobierno no le ha respondido hasta noche no le había respondido al pedido para que puedan dotarle de seguridad policial y pueda ingresar al despacho la doctora Rovira el día de hoy me dijo ayer que le entrevistamos que el día de hoy iba a estar haciendo agenda fuera de Quito y que ella sigue despachando a la doctora Castillo le han quitado hasta el Quipux no tiene correo electrónico institucional no tiene acción de personal casi casi que está fuera de la institución según la doctora Rovira entonces quien mismo conduce la defensoría del pueblo y pregunto si mañana o pasado hay algún problema sobre el cual se precisa el pronunciamiento de la defensoría del pueblo por ejemplo quien suscribe esas decisiones la doctora Rovira o la doctora Castillo les voy a poner otro ejemplo la defensoría del pueblo presentó a la asamblea nacional conforme la sentencia de la corte constitucional emitida hace más de dos meses un proyecto de reformas para poder viabilizar la instrumentación en la práctica de la interrupción del embarazo fruto de la violación ¿se acuerdan? la corte tomó una decisión la despenalización del aborto por violación y le ordenó a la defensoría del pueblo preparar un proyecto de ley en el plazo de dos meses la preparación del proyecto lo comenzó el doctor Carrión pasó lo que pasó el 16 de mayo y desde el 17 de mayo el doctor Carrión está detenido el proyecto fue presentado por la doctora Rovira a la asamblea nacional hace pocos días y estamos aquí con esta disputa sobre quién es la cabeza de la defensoría del pueblo cuando la asamblea nacional comienza a tramitar este proyecto ¿quién va a sustentar el proyecto en la asamblea? ¿la doctora Rovira o la doctora Castillo? por otro lado ¿a quién va a invitar la asamblea nacional para sustentar? ¿a la doctora Rovira o la doctora Castillo? ¿se dan cuenta? y claro aquí se interpreta digamos si es que la resolución de la institución en este caso del Consejo de Participación Ciudadana me conviene la cojo si no me conviene la critico pasa de lado y lado alguien tiene que resolver esto alguien tiene que resolver esto pero aquí no tenemos quien resuelva no tenemos quien resuelva y yo digo mejor que renuncien todos digo yo que den un paso al costado todos pero se ve muy mal muy mal este otro capítulo de la crisis institucional que enfrenta la república ahora en la defensoría del pueblo termina siendo irónico pero al mismo tiempo termina siendo sintomático ese es el país que tenemos pues ese es el país institucionalizado que nos vendieron ese es el país en donde no sabemos en quien confiar en donde las instituciones que están llamadas a preservar los intereses de los ecuatorianos resulta que están en medio de un desastre institucional la contraloría por un lado que es la llamada a auditar el buen manejo de los recursos públicos metida en una investigación por posible corrupción asociada a una red mafiosa que se habría configurado en torno justamente al desvanecimiento de glosas y por otro lado la defensoría del pueblo que no está vinculado o sea separo las cosas no es lo mismo en el fondo pero si en la forma porque acá tú tienes a contraloría que está siendo investigada por un tema de corrupción y que está asumida en esa crisis justamente por eso pero tienes al otro organismo que es la defensoría del pueblo que es el encargado de resguardar de preservar de proteger los derechos humanos de los ecuatorianos en donde se sacan los ojos yo creo que los ecuatorianos no nos merecemos esto ¿ah? ¿sí o no? no nos merecemos esto los ecuatorianos nos merecemos mejores instituciones los ecuatorianos nos merecemos mejores autoridades yo sí creo eso yo no voy a caer en el quicheno que los ecuatorianos tenemos lo que nos merecemos no, no yo no creo que nos merecemos esto no creo que nos merecemos esto creo que merecemos mejores autoridades mejores funcionarios que sí los hay hay ecuatorianos que sí tienen sentido de país hay servidores públicos que sí son honestos muchísimos la mayoría pero lamentablemente por esos pocos resulta que aquí hay un sector del país que denosta el sector público ¿qué me ha enviado mi querida Silrad? a ver la cuenta twitter de Telamazonas acaba de tuitear allanamiento en la fiscalía del Guayas edificio Merced bueno ¿quieren otro elemento para este caos institucional? ¿quieren otro? les doy ya Contraloría Defensoría del Pueblo vamos a la fiscalía otro hace tres minutos la cuenta twitter de Telamazonas publica allanamiento en la fiscalía del Guayas edificio Merced centro de Guayaquil se busca indicios en un proceso de tráfico de influencias en el que estaría involucrada una funcionaria de la institución su casa también fue allanada y está detenida ¿qué tal? en la fiscalía les hablaba la Contraloría investigada por un presunto caso de corrupción el ente encargado de auditar el buen manejo de los recursos públicos la Defensoría del Pueblo en medio de una disputa sobre quién mismo debe asumir el cargo la institución encargada de resguardar los derechos humanos de los ecuatorianos la Fiscalía General del Estado que es el ente que tiene que encargarse de las investigaciones de la lucha contra el delito de la lucha contra la corrupción tenemos este allanamiento en Guayas les repito la información la noticia cito la fuente Telamazonas allanamiento en la Fiscalía del Guayas edificio Merced centro de Guayaquil se busca indicios en un proceso de tráfico de influencias en el que estaría involucrada una funcionaria de la institución su casa también fue allanada y está detenida qué vergüenza y les va a dar otro ejemplo más porque la entrevisté hace dos días a la presidenta del Consejo de la Judicatura a la doctora María del Carmen Maldonado que claro nos hizo una explicación sobre un juez de la provincia del Oro del Cantón Arenillas sancionado increíble no el hombre siendo juez también ha sabido ejercer la profesión de abogado qué tal siendo juez estando impedido de eso porque los jueces no pueden ejercer o no pueden trabajar en el libre ejercicio cuando un abogado llega a ser juez no puede ejercer la profesión tiene que dedicarse y partir justicia tenemos un juez que se ha dedicado aparte de ser juez a tener clientes pues para representarlos yo no entiendo eso me río para no llorar qué vergüenza se dan cuenta se dan cuenta ahí es cuando uno dice ven, ven, váyanse váyanse de un paso al costado este país ahora mismo está dormido algún rato va a despertar este país algún rato va a despertar este país hoy está dormido porque tenemos otras preocupaciones nuestra principal preocupación es llevar un sustento a nuestros hogares buscar empleo protegernos de la delincuencia uno anda por la calle y uno tiene que estar mirando a todos los lados uno ya no ya no está tranquilo uno no está tranquilo quieren que este país se caiga a pedazos pregunto quieren que sea así les he mencionado cuatro ejemplos en este momento pero suscriba mi pana Néstor Aguilera hay esperanza sí, siempre hay esperanza hay esperanza hay esperanza porque hay ecuatorianos de bien hay esperanza porque hay funcionarios de bien no tengo dudas de eso hay esperanza porque hay servidores públicos de bien hay esperanza porque hay empresarios de bien porque no todos los empresarios son iguales hay empresarios que trabajan con sentido de país con sentido de patria no todos pero los hay los hay a ese ecuador hay que apostarle a nuestros deportistas que dije al inicio del comentario a jóvenes como Alfredo Campo como Angie Palacios como Richard Carapaz que de alguna manera nos permiten salir de este ahogo no sé si les pasa a ustedes una vez se siente ahogado yo me siento así yo me siento así estoy seguro que muchos de ustedes también ahogados con tanta disputa política con tanta corrupción con tantas acusaciones con tanto odio a mí me ahoga el odio y yo decía el otro día en Twitter lamentablemente el odio no pasó de moda a veces yo mismo en el chat donde ustedes interactúan resulta que yo me encuentro con unas con unas cosas con unas cosas que se dicen entre ustedes que dan cuenta de que el odio no pasó de moda y yo les invito a hacer un mea culpa y una reflexión sobre eso el odio no pasó de moda el odio está ahí nos odiamos nos odiamos y si no pensamos eso pasa no hablo en plural si el que está al lado nuestro no piensa como nosotros le caemos cuando debemos generar un debate un poco más serio un poco más rico sobre lo que está pasando yo insisto este país hoy está dormido algún rato va a despertar y cuando despierte este país vamos a ver donde se meten estos políticos que nos han metido en todo este caos institucional que estamos enfrentando yo recibo un mensaje en este momento a propósito del tema de la defensoría del pueblo le envío un saludo a la persona que es una amiga muy querida que me escribió es realmente penoso ver como la institución defensoría del pueblo se cae a pedazos ambas partes deberían irse a sus casas como mínimo mostrando solidaridad con el país por eso digo si no pueden váyanse váyanse analícenlo y váyanse si no pueden igual en el tema de la Contraloría General del Estado y acá también gracias este mensaje contra Artulio Celi todavía lo que va hace minutos yo he escuchado algunas entrevistas a ciertos juristas o a ciertos políticos que ya tratan de matizar el tema de Celi Celi todavía tiene sectores de la sociedad ecuatoriana que le apoyan ¿por qué? porque hizo la tarea porque hizo la tarea esos sectores a los cuales no les interesa la presunción de inocencia el debido proceso el derecho a la defensa lo apoyan esos sectores que no entienden como la mayor parte de informes de responsabilidad penal de la Contraloría se han caído de maduros y hay otros que si fueron utilizados por la administración de justicia dependiendo del caso y del personaje tal cual insisto si no pueden mejor váyanse 6.59 reviso rápidamente redes les alerto que ya mismo estaremos con Andrés Mideros hablando de economía luego estaremos con Brit Vaca vamos a preguntar a Brit Vaca qué va a pasar con su elección y con su situación a la interna de revolución ciudadano de fuerza compromiso social estaremos también hablando con Tania Castillo y le vamos a hacer estas observaciones que estamos generando sobre la Defensoría del Pueblo y también Daniel Simancas para explicar un poquito el tema de las variantes del COVID Dios les pague por estar en sintonía de este humilde espacio de noticias Cierra Transaviña está en la primera hora por favor